Y los ojos y mi boca, imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llamará, ella es soltera y siempre busca estar de poder inviogar Y disfrutar del sexo se la hace fácil, ella nunca para una ropa Seducir a quemar, ella es soltera y siempre busca estar de poder inviogar Sufro una jolada La ropa se vuelve tan loca, si no me la paras se me despiló Explota con esta linda soltera, toaito afeitado y tremenda cadera Ella es una fientera, quiere sex y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera, aunque me joda que se tire cualquiera Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que no me provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca y yo soy tonta, mi miedo me soja Y que yo quiero que me huyera y no me quede llenar Me llamo dos horas y no se hagan horas y siempre yo solo dejando que hacer Sufro una jolada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!